La periodista disfruta de una nueva vida al lado de sus amistades, fue el 12 de marzo cuando Sara Carbonero anunciaba en su red social que su historia de amor, aquella iniciada con un beso frente a todo el mundo con Iker Casillas, había terminado. Cupido se tomó su tiempo y finalmente disparó la flecha enamorada. Kiki Morente, un músico de 34 años había logrado devolverle la sonrisa a la periodista de Radio Marca, hasta el momento nunca han confirmado nada los propios protagonistas pero ya casi es un hecho. Punto. Sara Carbonero inicia una nueva relación al lado de un hombre que viene de un mundo completamente diferente al de su ex. Del deporte a la música, gran cambio. En el día de ayer ambos fueron vistos y fotografiados compartiendo una velada en la noche madrileña, pero no estaban solos. Quien se le sumó fue Paloma Cuevas, gran amiga de la periodista. La empresaria estaba con su padre, con lo que se produjo una bonita cena de cuatro bajo la noche de luna llena en aries. No se sabe con exactitud cuál es el título con el apodan la relación que tiene Sara y Kiki. La única en pronunciarse ha sido Isabel Jiménez, íntima de la periodista. Hace un tiempo diciendo, más bien la empresaria dejó abiertas las puertas a más dudas que certezas. Es cierto que Sara Carbonero jamás confirmó su relación, pero tampoco la desmintió. Aquí hay algo de lo que no estamos del todo enterados y no sabemos que se traen entre manos. A la salida del restaurante salieron cada uno por su lado, pero es obvio que lo hacen solo para distraernos. Nos damos cuenta a kilómetros de distancia que allí hay algo más que simple amistad.